Categoría Open, Sebastián Olivella Ya se terminó todas las tres rondas Sebastián Olivella sale muy bien Esta es la segunda, tercera posición Va con toda Olivella A la tercera posición Vamos con toda para volar la pro Muy bien, tercera Olivella Excelente, se va para la segunda Muy bien, toma la segunda posición Olivella Va tras la primera Muy bien, gran desempeño ya en esta tercera ronda Vamos, dale por la primera Vamos Olivella Todo se puede Muy bien, muy bien Excelente Felicitaciones al Warriors BMX Club Tercera ronda Terminamos la tercera ronda Z Achaz Hay rerunsososososososososososososososososososososososososososososos ridingdientes A 6 m cúacaao Un twitter en Twitter